La Secretaría de Salud Departamental confirmó que en el Cesar hay municipios que registran casos de lepra, ubicando así a la región en el cuarto lugar a nivel nacional con más casos. El Departamento del Cesar ha venido teniendo, como el resto del país y quizás muchos países del mundo, la presencia de lepra. La lepra no es una enfermedad nueva en el Departamento del Cesar, es una enfermedad que viene hace muchos años padeciéndose y que definitivamente es por eso que el país ha implementado estrategias para poder hacer identificación temprana de cada uno de esos casos. Desde hace seis años veníamos con una estadística de aproximadamente 25 casos al año en el Departamento del Cesar y en este 2020 bajamos a la presencia de 13 casos por año. Son casos que hemos disminuido la incidencia y quizás esto se puede deber a muchos factores específicos. Uno, a que nos enfrentamos a la pandemia COVID en la cual tuvimos que usar más tapabocas y que como bien lo sabemos la lepra se contagia por intercambio de gotitas entre personas y personas y quizás pudo haber sido eso una disminución en la tasa de incidencia de estos casos, pero también la disminución de la consulta externa que como bien lo sabíamos en pandemia tuvo que suspenderse en muchas ocasiones y quizás pudo haber sido uno de los puntos detonantes para que tuvieran menos presencia de casos. Cabe destacar que según las autoridades en salud, la disminución de los casos podría estar relacionada con la reducción de las consultas externas en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19. Sin embargo, hay que anotar que pese a que en 2020 se confirmaron 13 casos, hubo una notable disminución en comparación con el año inmediatamente anterior. Por su parte, las autoridades aseguran que ya están capacitando al personal de la salud para tratar a los pacientes con esta enfermedad crónica. Además, la Asociación Alemana de Asistencia al Enfermo con Lepra y Tuberculosis también está apoyando al gobierno departamental para darle tratamiento a los casos que se registran en el Cesar. Hasta el 2021 detectamos un caso en el municipio de Gamarra, aún no ha sido montado al CIVIGILA, entra como la semana 4, pero ya se fue detectado, confirmado, un caso en Gamarra, esperemos que sean muy pocos en el transcurso del año. Hoy, teniendo en cuenta las estadísticas, indudablemente bajamos las estadísticas de Lepra en el departamento del Cesar. Eso hace que no sea una situación alarmante, pero sí de cuidado, donde debemos mantener cada una de las estrategias propuestas por la nación, propuestas por los departamentos en los distintos municipios y llegar a esa meta que tenemos, que es tener una tasa por debajo de 1 por cada 10.000 habitantes. Bueno, nos unimos a todas las estrategias de orden nacional, en donde desde el orden central tenemos una estrategia que es unidos todos por un país libre de Hansen, en donde tenemos tres pilares fundamentales que son basadas en la gobernanza, precisamente para implementar estrategias de equipo, con convenios que se puedan hacer de la orden internacional para plantear todas las estrategias necesarias. Segundo, en mejorar la prestación de servicio para no solamente hacer el diagnóstico, sino el tratamiento oportuno. Y si hay discapacidades, poder tratar cada una de estas discapacidades y al mismo tiempo la identificación de los contactos que ha tenido cada una de esas personas diagnosticadas para poder hacer visitas de campo y hacer las pruebas respectivas. Hoy el departamento del Cesar mantiene esas estrategias mediante talleres, que no solamente buscan la reunión con cada una de las personas que padecen del Hansen, sino al mismo tiempo evitar ese estigma que hoy se le tiene a la población que padece Hansen y que muchas veces los hace que los aísilen de la comunidad en general. Pero al mismo tiempo mantiene la educación y los talleres de orden internacional con cada uno del cuerpo médico para hacer un diagnóstico temprano, poder identificar a tiempo estos casos y evitar que en la mayoría de ellos lleguen a una etapa de discapacidad, que son las etapas que en realidad pueden empeorar las condiciones del paciente. Hoy todas las personas que tienen afección de nervio periférico o afecciones de piel son personas que pueden tener lepra y a eso le estamos apostando para identificarlos a tiempo. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.